Es todo nuestro y vosotros de Dios. Todas las rosas de la vida, espigas, árboles, praneras, océanos, ríos, montañas, es todo nuestro y vosotros de Dios. Toda la música, las danzas, todos los cielos, las ciudades, los libros, artes y culturas, es todo nuestro y vosotros de Dios. Todas las rosas que perdonan van a sonreír cuando lloro, cuando descubran mis señores, es todo nuestro y vosotros de Dios. Entonces, ahora vamos a pedir esta bendición sobre estas capas, sobre ustedes, al Señor de la Exaltación. Señor de la Exaltación, te rogamos, derrames tu bendición, tu protección sobre esta familia, la familia que se confía en ti, concedeles esos dones especiales que te piden, que te ruegan. Te rogamos también, derrames tu bendición sobre estas capas, sobre estos signos externos, de su unidad, de su expresión de fe, de su celebración para ti. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Señor de la Exaltación de Turía! ¡Gracias! 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 Cuando hay cariño todo se puede ¡Que bonito señoras y señores! ¡Fuertas palmas! ¡Esas palmas! ¡Suscríbete al canal! 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 En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan, no tenemos ni agua y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo, ¡Suscríbete al canal! Y el Señor le respondió, ¡Suscríbete al canal! Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 El valido de tu creación, gracias Señor por darnos tantos bienes. Y sé de los de la familia valenciosa, gracias por todo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Música 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 Dios te salve María, venga a él Los del cargo, los del cargo que adelante por favor los demás Mil gracias a todos los felices que han venido a esta procesión El señor de la extensión del año 2019 Los recuerdos con todos los paisanos que han venido de todos los sitios Ojalá que se relleven un buen recuerdo de la tierra Que les bendiga el señor de la exaltación Junto público, muy buenas días con todos Agradezco a todos los familiares, a todos los vecinos A todo el pueblo chihuahuilano y a los dignos parientes próximos Que están dignando de acompañarnos Pido al señor de la exaltación Que nos dé sus bendiciones a cada uno de nosotros Para que así la fiesta siga adelante Y la catedral se convierta en santuario Muchas gracias Por cada uno de sus integrantes Por su salud, por todas sus intenciones Dios que salve María Bendita tú eres de gracia, el señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Música Música Que matura hacia tu gusto de Dios, que yo quiero una noche feliz, hacia tu gusto de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Con mucha devoción, señor de exaltación. Con mucha devoción, señor de exaltación. Gracias. Con mucha devoción, señor de exaltación. Gracias. 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 Gracias.